No hay nada como disfrutar de las navidades, ¿verdad, Victini? Seguro Parece que me han echado un poquito la lata ¡Qué bueno es...! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡No os había visto! Es que estábamos aquí disfrutando de las navidades ahí Yo y Victini Y probablemente mis otros amiguitos Pero no lo tenéis aquí en cámara Están por ahí Y miren ¡Miren la fecha de hoy! Estamos casi a fin de año Y mañana vamos a tener que prepararnos para celebrar el Feliaño Nuevo, ¿verdad? Y yo ya estoy preparado No tengo nada más que hacer Solamente me hace falta Un momento Ustedes estáis aquí por el título del vídeo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué malo siento! Pues sí Como habéis podido ver He abierto un nuevo grupo o servidor Como queráis llamarle Yo estoy más acostumbrado a llamarle grupo En Discord Anteriormente lo he anunciado en Steam Antes de que lo anunciase aquí en YouTube Digo yo Quizás si alguno de ustedes tiene Discord Quizás nos podemos estar mejor Digo Podemos estar mejor comunicados Y así En caso de que abra un servidor de De Gary Mo De Team Fortress 2 Así estemos Con las voces y tal Y así Y digo yo Eso Eso es como lo veáis ustedes Aunque hay cosas que tengo que hacer En mi grupo de Discord todavía Digo yo Es que he aprendido a cómo hacer uno Y poner los permisos Los roles y tal Pero Ah, bueno También he dejado ahí Que si alguien quiere que Digo Si alguien quiere sugerir algo En qué hacer en mi grupo Digo Qué poner Qué modificar O lo que sea Ustedes me los podéis decir Y bueno Eso es lo que os quería decir Que he abierto mi grupo de Discord Y si ustedes tenéis Discord Os podéis unir Eso simplemente Si miráis en la descripción Ahí tendréis el enlace Para uniros a mi grupo de Discord Y bueno Os estaré esperando ahí Y recuerden Si voy a abrir un servidor O si quiero anunciar algo Lo pondré ahí En mi grupo de Discord Pero a la vez También lo voy a poner En mi grupo de Steam Para los que no lo sepan todavía Así que Os recomiendo que A los que no tenga Discord Que os hagáis una cuenta Y os unáis a este grupo Y para los que tengan Steam Que os unáis a mi grupo de Steam También el link lo tendré ahí abajo Así que sin nada más que decir Victini y yo Nos despedimos Y Feliz Navidad Y próspero año nuevo Adiós Tenía que haber dicho antes Oh no Ahora que me estoy acordando No tengo una nueva imagen todavía No tengo un nuevo banner todavía Y no tengo una nueva intro Y ni siquiera hice la parte 18 del GTA San Andrea Bueno Ese día llegará Ese día llegará O el día No se sabe Todavía tengo que seguir inventándomelo Bueno Pensándomelo Ah bueno Ya se me ocurrirá otra cosa Y ya se me ocurrirá otra cosa No se me ocurrirá otra cosa No se me ocurrirá otra cosa